Voy a probar el juego de Bob Esponja. A ver... ¡Uy! Mierda, eh... Ah, sí. Cuando me gustan, ahí hasta... Pero tengo entendido que está doblado. Si no está, lo dejo. Y llima de sonido español. Ah, vale, entonces es la... Hijos de puta, cabrones, si está doblado, ponme la canción en español, cabrones. ¡Ah! 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 Pues me lavo el sonido en español, tío. Ventana, tal... Vale. El sonido, pues no lo sé, ya veremos más qué tal está. Nueva partida. A ver... Bienvenidos a Fondo de Bikini, un pacífico salvador bajo el mar que hoy se ha transformado en el escenario de una película de miedo, protagonizada por nuestro pequeño amiguito amarillo. Tengo que cambiar el juego de Twitch. 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 Y si destruyo Fondo de Bikini durante el proceso, pues mira... ¡Ja, ja, 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 ja! Con mi nuevo duplicatron 3000, clonaré todo un ejército de robots que sembrarán el caos y la destrucción siguiendo mis órdenes. ¿Esto qué es? ¿Qué cojones es él? ¿Es una pulga o qué cojones es él? Punto número uno. ¿Esplacton un genio? La respuesta es sí, pues ya está. Ah, vale, esplacton. A pulsar el botón. Ah, es él. Ah, no sé de quién era. Os doy la bienvenida, ejército de robots obedientes. Quietos, quiero hacer una foto para el recuerdo. Esplacton. ¿Qué estáis haciendo? Obey, don't obey. Ah, obedecer, no obedecer. Los ha fabricado... Los ha fabricado... De forma que no obedezcan. No, no, cuidado con la porcelana. Otro día perfecto para jugar a robots y carreras de caballos. Sí, aunque sigo confundiendo los robots con los caballos. La voz de Bob Esponja me hace mucha gracia, tío. Solo la voz de Bob Esponja ya... Me hace gracia. La serie nunca había visto. ¿Qué es que se desconche? ¿Quién puede que se desconche? ¡Eh, eh, eh! Qué gracioso. No es una concha cualquiera. Es mi concha mágica de los deseos. ¡Guau! Genial, Patricio. Entonces metemos el robot aquí... ¡Vale! Decimos las palabras mágicas... Y agitamos la concha. ¡Vale! Nos vamos a la cama... Y por la mañana tendremos robots de verdad para jugar. Patricio, ¿no vamos a decir las palabras mágicas? ¡Ya lo has hecho! Así que, ¿vale era la palabra mágica? Antes era abracadabra pata de cabra... Pero se me olvidaba siempre. ¿Y crees que funcionará? ¡Eh, claro! La semana pasada solo me quedaba un trozo de galleta... Y tenía mucha hambre... Así que lo metí en la concha de los deseos. Dije las palabras mágicas, la agité... Y por la mañana los pedazos se habían convertido en pedazos aún más pequeños. Patricio, declaro que mañana será el mejor día de nuestra vida. Buenas noches. Buenas noches. Es un puto recarcelo. Son... Son realmente indéciles. A jugar con robots, a jugar con... ¡Ahhh! ¡Gari, has sido tú! Tú... Stinks... Stinks no sé qué es. Tienes razón, Gary. Estamos metidos en un buen lío. Voy a tener que ponerme las pilas para arreglar este embrollo. ¡Mau! ¡Una idea fantástica! Estas señales me darán pistas importantes para avanzar. ¿Y cómo leo las señales? ¡Mau! Vale, tengo que pulsar este botón para leer las señales. ¡Mau! Y si quiero regresar y hablar otra vez contigo, solo tengo que acercarme a ti y pulsar este botón. Será mejor que me dé prisa, Gary. Creo que hoy va a ser un día muy... Vale, ¿me muevo ya o qué? ¿Espera el domitorio? Vale, espera lo todo. Vale, ok. Vale, 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 vale. De la Playstation 2 y la Xbox original, creo. Bob Esponja puede ver qué tal le vale si pulsas el D. Estapa Xbox, sí. El número en la parte superior derecha indica cuántos objetos brillantes tiene Bob Esponja. El número en la parte superior derecha indica cuántas espátulas de oro van a conseguir. En la parte inferior derecha indica cuántas calcetines de Patricio ha encontrado. Superior izquierda muestra cuántos calzoncillos tiene Bob Esponja. Vale, calzoncillos serán la vida, ¿no? Me haría un bocanillo. ¡Pero no hay tiempo! Estos son objetos brillantes, son muy valiosos. Supongo que son imágenes de la serie, supongo. Pero como no los he visto en mi vida, para cambiar de sala. La I es esta. Aquí es donde guardo mis viejos cómics. ¿Esto qué es? Es pulsa X y Bob Esponja hará un giro de burbuja. Bob Esponja puede usar el giro de burbuja para destrozar Tikis, pulsar Tikis, pulsar los botones de las paredes o derrotar a la mayoría de los monstruos. Bob Esponja también puede usar el giro de burbuja en mitad de un salto para golpear cosas más elevadas. Aquí es donde guardo mis viejos cómics. El salto. Y esto es para botar, ¿no? Ah, no. Esto es para que lo robamos y lo podemos subir. Aquí es donde guardo mis viejos cómics. Vale, ¿y esto? Ah, la B. Y esto, pegarlo. Vale, 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 vale. Pensaba que lo había pegado antes. Juraría que lo había pegado antes. Aquí es donde guardo mis viejos cómics. Cállate la puta boca, Esponja. Un calcetín. Vale, ¿y cómo cojones subimos? Vale, tenemos que ir aquí. Aquí es donde guardo mis viejos cómics. No llego. No llego. Ah, sí. Aquí es donde guardo mis viejos cómics. Otro tesoro para Patricio. Tío, me ha tratado de repitar todo el putísimo rato, coño. Pesado. Vale, hace falta la espátula de los cojones. Ah, aquí está la espátula. Sí, me llama. Me llama, pero es que dura 50 horas. Dura 50 horas. Y ahí tiene pinta de ver texto, pero a saco. Pero sí, sí me atrae. Noticia de última hora. Una horda descontrolada de robots iracundos está atacando a los residentes de fondo de bikini. Arreglar esto no va a ser sencillo, ni... Las autoridades desconocen quién anda detrás de esta amenaza robótica. Pero nos han asegurado que, sea quien sea, se ha metido en un buen lío. ¿He dicho buen lío? Quería decir, un lío tan enorme y desesperante que a nadie le gustaría estar en su lugar. Os informaremos con las novedades sobre esta historia, cuyo final promete ser catastrófico. Pues la verdad es que... No hay nada como el sonido de tu propio vecindario. Vete por ahí, Bob Esponja. Estás perturbando mi espacio creativo. Otra vez intentando robar la receta de la boneja... Crevoner, Plankton. No te saldrás con la tuya. Tengo asuntos más importantes, como recuperar el control del cubo de cebo de las garras de esos robots. ¿De dónde han salido? ¿De dónde? Eh... Pues no sé. Yo no tengo nada que ver seguro. Aparecieron de la nada y empezaron a decirme de todo y a lanzarme objetos. ¡Hasta me han doblado los tenedores con lo que me gustaban! ¡Los tenía desde que era pecado! ¡Es terrible! No sé cómo será la serie. Porque, como os he dicho, Bob Esponja no lo conozco más allá de memes y tal. Así que no sé... Supongo que sea tan infantil como el juego, ¿no? Bob Esponja, esta crisis de los robots está haciendo que el crustáceo crujiente se hunda como un navío sin capitán. Sin dinero no hay crustáceo crujiente. Y eso significa que no podrás cocinar más. No... No volveré a cocinar. Eres tan ingenuo que me veo obligado a ayudarte. Y a llevarme una pequeña comisión, claro. Tengo unas espátulas de oro que estoy... Este que es el capitalista. El capitalista de la serie. Para activar... Tío, ya lo sé. Vale, es por tiempo. ¿Y cómo podemos llegar ahí? ¿Y cómo podemos llegar ahí? Igual aún no se puede. Igual se puede más adelante. Son dibujos para niños. Ya, ya. Pero iba a decir que... Es una pena... En la generación de T60... Era muy habitual que todas las películas de animación tuviesen... Tuviesen su... Su juego. Hostia, es una bomba. Tiene sentido. Joder, coño. ¿Qué cojones? Es una pena que no yéndolo hagan. Espérate. Es una pena que no hagan... Más adaptaciones. He venido a echarte una mano burbujeante. O sea, que sean... Que sean... Que sean juegos de... De... De plataformas clásicos... Y contando las aventuras de la... De cada película que sea. Ya sea, destino... Eh... ¿Cómo se llama? Eh... ¿Cómo se llama? No sé qué. Dragón. Eh... Como entrenar a tus dragones y cosas así. Vas a tener que aprender nuevos lanzamientos de burbujas si quieres viajar a la novena dimensión y vencer al hombre mono gigante. Pero si lo único que tengo que hacer es deshacerme de esos robots. Ah, sí, claro. He pasado demasiado tiempo en el bote de jabón. Por algo sobre unos lanzamientos de burbujas nuevos. Claro. Pulsa este botón y saldrás volando por los aires con un poder de burbujas capaz de destrozar todo lo que tengas encima. Pero si ya lo he hecho 800 veces, tío. Para entrar en esta zona hace falta 15 espátulas de oro. Aquí falta 10. Hemos ahora ya con estos tres. Ahí no podemos subir. Ahí no podemos subir. En este se rompe. Pulsar para activar el botón de salta. Ah... Hemos activado eso, amigo mío. Ahora sí. Ahora tiene sentido. ¿Puedes venir ya, por favor? No te ha tardado 8 años. Ya puedo llevar hasta 4 pares de calzoncillos. ¿Para qué cojones está eso? ¡Ah! Nueva. ¿Qué sentido tiene ahí? Vale, vale. ¿Y por dónde hay que ir? Por ahí nada. Por ahí no podemos. Será por aquí, ¿no? Pulse R para viajar a los campos de medusas. Aquí habrá alguna para invisible, ¿no? Que nos impida avanzar y tal. What the fuck? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Uff, hostias. Eso no me lo esperaba. Igual pasa algo así en la serie. Yo que sé. Igual la serie se rompe la cuarta pared en algún momento. Hostias, eso no me lo esperaba. Ah, las ondeantes praderas verdes de los campos de medusas. Sí, este es el primer nivel. Un lugar para disfrutar de la naturaleza en estado puro. Con algún que otro picotazo. Calamardo. Calamardo. Calamardo, sí. Oh, genial. Calamardo, ¿estás bien? No, no estoy bien, cabeza de Percebe. ¿Te parece que lo esté? Bueno, te veo la nariz bastante grande. O sea, más grande de lo habitual que ya es decir. Y pareces pegajoso y... ¡Ay, madre! ¡Te has quedado calvo! Siempre he sido calvo. ¿Pero no ves que me han picado por todas partes? Según el manual de los campos de medusas. Si tienes varias picaduras de medusa, debes tratarlas aplicando una capa densa de gelatina de rey de medusa en la zona afectada. Vaya, entonces te toca partir a la montaña Cuchenedor y exponerte a una horrible muerte bajo los atroces tentáculos del rey medusa. Me gusta cuando adaptan los... Buenas, Coli. ¿Qué tal? Me gusta cuando traducen los nombres. Está bien, tranquilo, Calamardo. Te traeré al rey medusa para que te lo restriagues por todo el cuerpo. Me encanta abrir regalos. ¡Hala! Me he quedado así. Sí, hay mucha gente aquí los veía. Yo no los veía. Yo vi otras cosas. Me he quedado así. ¡Au, oye! ¡Au! ¡Au, oye! ¡Au, a, 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 a... ¡Au! ¡Au! ¡Au, a, 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 a... A ver, un momento. Quiero entrar al menú. ¿Cómo puedo entrar al menú? ¿No tiene menú esto? ¿Aquí. Eh... Sonido. A ver si. Ti, ti, ti. Pues es una pena que no licencien más juegos de este... O sea, más licencias de videojuego, de películas... Para hacer adaptaciones y eso. ¿Qué? ¿Esto qué es? Hoy no se juega con las medusas. Voy a pescar robots. Fresco como la brisa de primavera. Oye, le he dado mentiroso de los cojones. Es una trola, pero vamos, le he dado. Me jodas. Ah, es un teleport. Ah. Fresco como la brisa de primavera. ¿Cómo puedo moverme ahí, ahí? Ah. Mierda, ya ha llegado. Si pusiste a ti izquierdo, vas así lentito. Ya estamos a tope de eso. Aquí un secretito. ¿Qué tipo de cojones? El mato, ¿no? Ahí. No, no, tío. No. No. No, no, tío. No. 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 ¿Esto puedo pisarlo? No Ya lo intentaste Ya lo intentaste en su momento Vale, que supongo que tienes que conseguir algo Voy a intentar coger Igual no se puede coger desde aquí No, no lo entiendo Igual no se puede hacer nada desde aquí Si una esponja marina me hubiera ahogado No tiene mucho sentido No jodas Se ha perdido todo lo que he cogido antes Se ha perdido todo lo que he cogido 125 cosas de estas Pagar, ¿sí? Un puto avión Un puto avión en el mar Supongo que las cosas estas O sea, en lo que sean Supongo que se puedan conseguir de forma infinita Si pinta de que no hay una cantidad limitada Por el escenario ¿Esto es? ¿Qué es esto? Esta es una fruta helada Solo Patricia puede usar la fruta helada Ah, que puedes controlar más de un personaje Ah, que puedes controlarlos a todos Si hay cosas que solo pueden hacer Algunos de ellos Pulsar botones Están satisfactorios Pulsar, pulsar, pulsar Es mi clásico Es un plataforma Es lo que era Pero me hacía Como nunca había jugado Nunca había Nunca he visto la serie De Bob Esponja Y estaba en una oferta Ya me iniciaron la secuela O sea Un nuevo Un nuevo juego y tal Me dio ganas de comprarlo Y Más suave que el Mario Esto es más fácil que el Mario Para hallar de verdad Vale, habrá que pulsar esto Ah, pues no No, no, no No es esto Tengo que hacer El stack Esto es alto de Puentin Bob Esponja puede hacer Puentin aquí Para saltar desde el gancho Puentin Solo tienes que saltar y tocarlo Para salir del gancho Puentin Ah, vale Amigo ¿Y por qué no me lo coge? ¿Por qué no coge las patas? Ah, vale Para hacer fuerza Ah, vale ¿Así? Ahora Ah, amigo ¿Qué era esto? Ah, me estoy riendo No sé cuánto No sé cuánto No sé cuánto Estarán las cosas Para comprar Pero Tenemos dos mil O tres mil Estrellas de estas Ah, no Mil doscientas Ya ¿Ya? ¿Este no es un personaje También de la serie? Cuidado con el Esponjanator Soy una Esponja nueva Supongo que cada Cada estrella de estas Tendrá un valor distinto No creo que vaguen Todo lo mismo Acá hay unos bolos Aquí no podemos subir Boca y esponja Tiene que hacer Movimiento Bola Burbuja Para jugar a esto Hay muchas referencias Sí, pues Toma, me he cambiado el color Hombre Alguien que ha jugado La serie Evidentemente Pues yo creo Los escenarios Todo Todo es la serie ¿No? A mí, por ejemplo Para mí no significa nada No veo nada Pero habrá alguien Que lo haya visto Ah El control no es malo Pero podría ser mejor El control La verdad Igual posiblemente Es por Es por ser De la Pasada generación Pero se puede jugar Sin problemas Ah, mierda Pensaba que me caía Uf Hostia Ni lo voy a intentar Porque me voy a caer Yo no Tiene un juego de palabras Ah, perdón Ah, perdón Es que Es este O sea Este es el Este es el del PS2 Pero remasterizado O sea Es el mismo juego No es otro nuevo Este es un remaster Que hicieron Ahora un par de años O tres años Para Para One Y para PS4 Y como rompo yo esto Y como lo rompo Sin morir Igual no se puede Es que este Lo pusieron en oferta El otro día Cuando anunciaron Uno nuevo Anunciaron uno nuevo Entonces Si me meto aquí Me te da esto ¿Por qué no? Ah, vale Esto Ya está Este es el nivel ¿No? Ya está Este es el nivel ¿No? Little Man Es Aquaman Es Aquaman Es Aquaman Y a mí mismo Masajear los pies No funciona Debo buscar Un método Más directo ¿Qué tal Cortarme Las uñas De los pies? Allá voy Patricio Hostia Más que mundo Semiabierto Es muy clásico ¿No? Está separado Por segmentos Está separado Por pantallas Más que mundo Mundo semiabierto Checkpoint Necesitará la patricio Para ayudarle Pero es inalcanzable Quizás los interruptores Puedan crear Un camino Está fuertemente Custido por robots Quieres que abrierte Paz luchando Vale Ah Hostia Me he hecho daño Y me he curado ¿Daré uno o muerto? Toma carambola Pulsar botones Están satisfactorios Pulsar 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 Vale ¿Qué botón falta? Falta esto Falta por ahí Ya, hasta creo que hemos abierto El camino ya Hola, ¿bo ves boca? Hola, ¿babe esponja? Menos mal que estás bien, patricio Pues claro, ¿babe esponja? Porque no iba a estarlo Bueno, porque los robots y... Ah, sí He encontrado esto para ti No sé qué es Pero parece importante Mucho Gracias, patricio Mira, estoy agotado De andar dando vueltas por ahí ¿Por qué no me relevas un rato? Vale ¡Ay, madre, 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 madre! Vale, este pegaba al frente Este no pega en área En su fruta arrojadiza Patricio puede coger las frutas arrojadizas Y lanzarlas Pulsar para coger una fruta arrojadiza Cercana y tata Puede activar botones y de street tiquis Y dañar a los robots Vale Era de los típicos juegos que tu padre Te compraba porque venía una serie de NIC Y no por si fuera bueno o malo Pero esta vez te digo Sí Sí, sí Es justamente Esos juegos Y eso decía que Lamentablemente se ha perdido En la generación de PlayStation 2 Xbox Y parte o gran parte De Xbox 360 y PS3 Eran muy típicos estos juegos Juegos En Basados en series O O O en películas En películas Disney Había muchas películas de De animación Había muchas películas Que tenían su película Había muchas películas Que tenían su Su juego de De este estilo Un plataforma simple Sin mucha complicación Y es una pena que se haya perdido La verdad No porque ya Este tal vez Para mí porque Porque es demasiado infantil Pero Si por ejemplo Hubiese una adaptación De yo que sé Una película que me haya gustado Antes Antes lo he dicho De cómo entrenar a tu dragón Una película que Aunque es de animación Puede gustar también ¿No? Adultos Uy No puedo subir Tíralo No jodas ¿En serio? ¿Tengo que bajarle ahí? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ah, vale Ahora Y eso es una pena No solo ya por parte de Que haya gente Adulta O menos adulta Que le gusten Los juegos clásicos De plataforma Sino también por parte De los críos Que joder Son juegos que No sé Es una pena Es una pena Boom Y aparece de nuevo Es un kit De justificado Pero si el paticio Lo toca Comenzará a cargarse Y en unos pocos segundos Se explotará Ah, vale Igual que con el otro O sea A todos les hace lo mismo Esto es para volver Para atrás No quiero volver Para atrás Ser point La canción La canción Puede resultar cansina No Soy gilipollas Dos veces Igual Dos veces igual Quiero llegar A las putas cagas esas Y he visto eso Dos veces seguidas Qué tonto Tío Ay, Dios Roca? Aquí abajo Zopa encorrosa Ah, hola Plankton Me vas a vaporizar hoy Es tentador Pero por desgracia En estos momentos No me encuentro En posición de hacerlo Yo también Me dormí ayer En una posición incómoda Y ahora me duele El cuello Escúchame bien Futuro esbirro Ve a la cueva De las medusas Sigue las instrucciones De los letreros Que verás Al final de las cuevas Seguirás siendo Un estúpido Mofletudo rosado Pero habrás aprendido Cómo derrotar A los robots Y devolverme Al cubo de cebo Y después Me vas a vaporizar Te perdonaré La vida Y te pondré A trabajar En mi fábrica Clandestina De monederos De imitación De baja calidad Vaya Son juegos infantiles Pero tienen detallitos A veces Tienen detallitos Que no entiende un crío Solo Tienen detallitos Vale, esto no podemos hacerlo con... Esto no podemos hacerlo con Patricio. Esto habrá que cogerlo y llevárselo, supongo. ¡Me jodas! ¿No puedo saltar? No puedo saltar. Entonces, ¿para qué quiero ir esto? Entonces, ¿para qué hace falta el melón este, tío? ¿Para qué hace falta la sandía? ¿Cómo es? ¿Para qué? Sí, exacto. Por ejemplo, sí. ¡Ay! ¡Mira! Ah, para romper entero el todo, ¿no? A ver. ¡Híper mega combo! Ah, ¿ya está? Joder. Estoy pensando que sería más complicado. Y esto es para hacer... Para ti también puedes saltar sobre una fruta arrojadiza para llegar a sitios más altos. También puedes fruta arrojadiza, pero ya tengo una fruta arrojadiza. ¿Y por qué no llega, tío? ¿Por qué no llega, tío? Sí que tenemos que llevar cosas de un lado a otro. Puedo ponerla más... No, es que la tira ahí obligado. No, ahí arriba no, imbécil. Tío, es imbécil el tonto este. Es tan tonto como parece. ¡Sí que sí que se puede hacer! ¡No, sí que se puede hacer! ¡Mira! ¡Mira! ¡Feliz! ¡Mira! 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 Esto puede usarlo con este, ¿no? ¿Y qué hace? Congela el agua ¡Otro más! ¡Cacho de nivel, ¿no? ¡Toma! ¡Triple muerte! ¡Hazle falta un melón! ¡Hazle falta un puto melón! ¡Uf! ¡Hostia, un melón! ¿En serio? Ah, vale Ahora no deberían de aparecer más ¡No! ¡Mierda! ¡Me cago en la leche! ¡No, eres imbécil! Joder, tío, de verdad Se puede, ¿no? Supongo que yo estaré hecho para que se haga esto, ¿no? ¡Joder! Falla el segundo... Falla el segundo golpe, cojones ¡Tío, de verdad! ¡Tío, de verdad! Nada, no puede No me da la tiempo ¡Me cago en la hostia! Con esto, los niños se iban aprendiendo para cuando sus padres les dejaban encredar shows Joder, no estoy siendo capaz de hacer esto, coño Me cago en tu puta madre ¡No, tío! ¡Ah! ¡Oh! Igual paso y ya está Pasando de ellos, igual No, no puedo pasar de ellos No puedo pasar de ellos No puedo pasar de ellos ¡Limpio como un silbido! ¡Oh, Dios! ¡Pero no he tirado ahí, Dios, de verdad! Con el marcador automático, de verdad ¡Qué puto asco, tío! ¡No me lo marques, tío! Tío, estoy siendo capaz de hacer esta mierda ¿Qué está pasando aquí? ¡Yujú! ¡Allá vamos! Otra vez, de verdad Es que no hay otra forma, ¿no? Es que no hay otra forma Tengo que matar a los dos Y entonces coger la sandía otra vez Y volver a tirarla, ¿no? No, no veo otra forma ¡Pero cógela, retraso mental, tío! ¡Cógela, tío! Que había salido bien ¡Cógela, imbécil! Le estaba dando a la B, tío ¡Cógela! ¡Cógela, coño! Como lanzándola poco a poco Sí, dura, o sea Tiene una duración concreta Tiene una duración concreta Por eso hay que cogerla rápido Y hacerla lo más rápido posible Pero es que aparece el puto robot en medio Y entonces te lo marca Y no puedo No puedes lanzarla así No, no me da tiempo No me da tiempo No sé cómo se hace esto Más allá de que sea así No puedo coger a los enemigos No puedo Porque no creo que sea así Así no es Así no es Así no es Así no es No sé cómo se hace No soy capaz de De Entiendo que la única forma que hay es Matando a los dos robots Pero no me sale Que brillante Eso está mucho mejor A ver A ver Igual no hay que matarla No creo que los calzoncillos de Bob Esponja Me vayan Lo he intentado antes Pero a ver Es que me acorralan, tío Me acorralan No puedo Me acorralan Tío Joder con el marcador automático, eh Tío, de verdad Dios No me lo marques ¿Qué cojona? No No puedo No puedo No lo entiendo Soy incapaz de entenderlo, tío En serio O hay alguna idea que no quiero notar Pero no lo entiendo No lo entiendo Se me escava A los robots Que ha aturdido ¿Cómo cojones se aturdía aquí? ¿Y cómo se aturdean los personajes? ¿Y cómo se aturdean los personajes? Amigo Y por eso, niños Hay que leer Por eso, niños Hay que leer Por eso hay que leer Están intentando una cosa Que no se podía Bueno, igual se puede Pero es complicado Sí Muy bien Ese monstruo Ha estado Espantando a mi clientela Te he oído Que deambula Por la cima De la antigua montaña Vea por esa bestia Grumete Hombre, señor cangrejo Veré lo que puedo hacer Que si es largo esto, ¿no? O sea, todo esto es un puto nivel O sea, todo lo que estoy haciendo Todo el rato es un nivel Tan largo es Todo esto Que vive, mira Robot malo Limpio como un silbido Hola, señora Puff Hola, Patricio Tengo un trabajo para ti Es un Petit Lobo, ¿no? ¡Salsa tártara! He encontrado una espátula de oro Pero esos robots de la isla Me la han robado Y la han arrojado al lago Si descubres alguna manera De recuperarla Es toda tuya ¡Dicho ya yo, señora Puff! Puff, puff Si es pues la forma de tal Vale Vale Tiene que haber una forma Ah Ahora sí Usando el cerebro, gente Usando el cerebro Sí que tenemos que llevar cosas De un lado a otro Eso está mucho mejor No 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 Madre No creo que los calzoncillos de Bob Esponja Me vayan bien Como brilla Como reluce No, amigo Que puedes estuñar a los enemigos Desde ahí Amigo Amigo Puedo volver, ¿no? Y esto será para ir a otro sitio ¿O para qué es esto? ¡Pero qué cojones! ¡Si hay tierra! ¿Cómo no puedo ir para allá? Entonces, ¿qué función tiene esto? ¿Puedo subir ahí? Ah, sí, sí puede subir Sí puede ¿Y cómo puedo? ¿Y cómo puedo girarme rápido? Pero si antes me he podido Antes como esponja he podido romperlos Ah, vale O sea, con Hay frutas que te facilitan Vale, vale Vale, entonces no pasa nada ¡No me jodas! Vale, ahí te quedas Ah, bueno ¡Pero! ¡Combon Breaker! ¡Combon Breaker! ¡Combon Breaker! ¡Hostia, espérate! ¡Hostia! Vale, esto se puede stunear a... Vale, podemos aturdir a... ¡No! ¡Tío, de verdad! ¡Ah, me he matado yo! Sí, eso me he fijado antes. Antes, con Bob Esponja, no podía hacer unas cosas que solo se pueden hacer con... ...con Patricio. Es que como quiero llegar como al final del... ...del nivel, porque no sé... ...si tiene el final. ¡7000! ¡Somos nuevos y tendrán... ¡Uy,y,y,y,y,y! ¡Qué pena! La canción tela, ¿eh? ¿Qué pasa? En la serie está cantando todo el rato con la misma canción. Oye Vale ¿Y esto? Adiós, robot Vale, esto es como esponja Con la... con el caño ¡Hala! Ya está salvado, tonto No creo que los calzoncillos de Bob Esponja Me vayan bien Pero ¿por qué hemos estado ya? Eso está mucho mejor ¿Por qué hemos estado ya? Ah, vale, pero me he tirado, claro Me he tirado Me he tirado Tía, no voy a pasarme lo entero Si voy a jugarlo ya O sea, hoy ya está Si simplemente quería probarlo Pero entero no... entero no voy a pasármelo Esto es... Vale, esta parte es nueva Antes me... Ah, ahí no No creo que los calzoncillos de Bob Esponja Me vayan bien Joder, estoy media puta hora para... Limpio como un silbido Joder Patricio, no mires abajo No mires ¡Ah! He mirado ¿Cuántos más tengo que llevar? ¿Ah, sí? Sí que es largo esto, ¿no? ¿Y esto...? ¿Por aquí? Esto es para que me veas de personaje Esto es para que me veas de personaje Pues ponga, puedes saltar y subir por una pared Cuando este símbolo aparece Vale, entonces hay que cambiárselo obligado Pulsala Como Ninja Gaiden Tipo, ¿qué me da? Estará hecho para que consigas mínimo 10 Obligatoriamente 10 Que son las necesarias para pasar al siguiente nivel, creo Amigo Burbuja Ten cuidado si vas por ahí El Rey Medusa se encuentra al final de ese camino Buena suerte La vas a necesitar No habla, no tiene boca Es una burbuja con vida propia No tiene puto sentido Un boss Un boss, ¿no? Un boss, ¿no? Sabía que el Rey Medusa era enorme Pero ¿quién pensaría que tenía una voz tan dulce? Golpéalo Oye, vencina, tío He saltado He saltado porque lo he visto venir, tío Ah, vale Ah, vale Vale, vale, vale Ah, vale, vale ¿No se electrocuta cuando se moja? Me cago en mis muertos Hay esa hitbox, crack Es el Dark Souls de los juegos de... De Bob Esponja Igual hay que matarlas a todas Para que se impade Cuidado con el Sponjanator Hijo de puta eres, eh Ahora ya no... Ya no lo haces, eh Aquí está como cagando, ¿no? Ah, cuidado Que ahora lo hace... Lo hace súper rápido, eh Lo hace mega rápido ¡Gel! 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 Ya está, ¿no? Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora que ya tengo el gel y... ¿Dónde tengo que meterme para acabar la pantalla? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Me encanta abrir regalos ¡Ey! ¡Cómo brinca! ¡Ay! A ver, pensaba... Pensaba que pasaría por debajo del... De los... ¿De los... ¿De los...? ¡Puma! ¡Guau! No me jodas Si fallas ¿Tienes que repetirlo todo? Me pego un tiro Ah ¿Ves? Lo has logrado Si la mente y el cuerpo van de la mano Puedes conseguir lo que te propongas Tú, tú, tú Sí, está hecho Creo que está hecho El primer nivel Está hecho para... Pero esta pantalla La hemos hecho ya, ¿no? O sea, ¿por qué podemos irnos? O como... Sí, ¿no? Porque a la siguiente parte A la siguiente nivel O zona O como se llame Ah, este es un 5 Hostia, son grandes los niveles Seguramente... Ah, vale Hay solo Uno Dos Tres niveles Bueno, cuatro Contando el que está gratuito Cuatro niveles Pero son largos, ¿eh? Son larguitos, ¿eh? Si son todos iguales Son larguitos Pues nada Yo, aquí acaba mi aventura Con Bob Esponja Hostia, ahí Ah, no, no, no Pues parece que hay más Hay un montón de mundos, ¿no? Parece que hay un montón Aquí acaba mi aventura Con Bob Esponja No sé con qué vamos a seguir, la verdad No sé con qué seguiremos No sé si seguiremos con... Yo qué sé Me gustaría probar el Naraka Quiero probar el Naraka El nuevo mapa del Naraka Y no lo sé No sé si empezar La trilogía del God of War O el Resident Evil Co de Verónica O... U otros que tengo entre... Otros tengo pendientes No lo sé, la verdad No tengo ni idea El Timesia ¿Cuándo sale el juego este Que hemos probado? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el juego Que hemos probado antes?